Bueno, vamos a arrancar con la temática del programa de hoy. El programa va a durar dos horas, así que vamos a estar charlando un par de cosas. Obviamente todos pueden, o sea, la idea es que todos charlemos y comentemos lo que pasa. Y después también si hay algún tema que les interesa que charlemos o que veamos en puntual, nos lo pueden decir por redes o por acá en el chat y agarramos. Estamos sujetos a opciones. Tenemos dos semanas para preparar el programa que viene, así que vamos a prepararle con tiempo. Pero bueno, en fin, arranquemos entonces con la temática de la jornada de hoy. Vamos a hablar de varias competiciones a nivel internacional y regional y nacional también que se están dando de diferentes juegos. Porque la verdad que en este momento, por suerte, Latinoamérica está pisando fuerte en varias disciplinas y eso está bueno. Sí, totalmente. Yo creo que ya se empezó, o sea, ya obviamente la telemérica se escucha ahí como un eco a lo lejos desde siempre. Pero desde que Crew quedó cuarto, quedó tercero cuarto en el Valorant Champions del año pasado, ya ahí Lata me empezó a decir, epa, ojito que estamos acá. Sí, sí, tal cual. Bueno, hoy justamente debutaba Crew en el Masters. Y bueno, no, o sea, la verdad es que uno puede decir no le fue bien, porque sí perdió 2-0, con lo cual va a tener que seguir peleando desde el Looser Bracket, cosa que ya había hecho la vez pasada, de todas maneras, porque la vez pasada también arrancó el Looser Bracket. Y la verdad es que sí, fue un 2-0, pero la realidad es que, a ver, The Fracture no salieron bien parados, pero lo que fue el segundo mapa, que fue Ascent, habían salido muy, muy, muy bien. Y bueno, después se la terminaron dando vuelta y fue por Oberthain al final. La verdad que fue un partidazo, la gente lo vivió full. Encima hubo una video in party en el club, o sea, estuvo bastante bueno. Ah, bien. Sí, se prende, se prende Crew para esas cosas. Y bueno, obviamente, al ser representante de Latinoamérica y el único representante, digamos, no brasileño, porque, bueno, Leviathan había perdido contra Ninjas sin pijamas. Se copa a Eddie Crew para meterle participación argentina, porque, bueno, la vi un partido un poco desde los fans argentinos, pero más que nada el Atam para ver qué onda. Y bueno, esperemos que la próxima partida, que es la próxima serie que jueguen, le pueda ir un poco mejor, ¿viste? Como es esto, ver en dónde fallaron, ver en qué se estuvieron equivocando. Contra Team Liquid no se pudo. Esperemos si se para la próxima. Sí, creo que Crew ha demostrado una capacidad para la adaptación altísima. A ver, de hecho, del primer paso salía muy mal y del segundo ya se los notó muchísimo más finos. Y creo que es una de las cosas que tiene. A ver, más allá del resultado, ojalá que puedan seguir avanzando desde el loser bracket. Porque, bueno, obviamente uno siempre quiere ganar, pero me imagino que para una organización relativamente nueva como es Crew, pese a que obviamente ha vertido algún agüero atrás, que está haciendo las cosas muy bien, que ha puesto a Mariel a cargo de todo lo que es la dirección deportiva. Mariel es una mujer que labura a dos manos. De hecho, es muy gracioso porque en su perfil de Twitter las palabras son, el secreto está en las horas extras, así que con eso digo todo. Está bien. O sea, esa mujer debe trabajar. Esa mujer trabaja mucho. Esa mujer trabaja mucho. Y es realmente quien, a ver, porque realmente no es el Kun Agüero el que está manejando el crew así a mano directa, si bien él interviene en muchas cosas, lo cual es algo muy bueno también, ¿no? Porque creo que es algo también hace el mago Coria, que también se suele meter bastante en eventos y demás cuestiones, participar, apoyar al equipo en los streams. Eso es importante. Porque si vos tenés una gran figura atrás del equipo y la gran figura nunca aparece, es como que te sentís que, a ver, como que entre no hay una vinculación real, sino que se hizo por, no sé, por participar o por sumarse a una ola de algo. Pero realmente es una persona que se nota que está involucrado en el equipo, en disfrutar las cosas, en estar. O sea, yo recuerdo cuando estaba crew en LVP, estaba en los streams y todo, comentaba las cosas, ¿viste? O sea, la verdad que eso está bueno. El mago Coria también. Sí, la participación, obviamente, de los streamers se nota, el crew, perdón, hablando, de nuevo retomando, el crew, el Kun Agüero le mete mucho también, en TikTok habla de, sube videos a TikTok donde habla de eso, en sus streams que hace también, se prende, obviamente se mete a las vivo en parte, y si el crew juega algo importante, obviamente va a estar ahí, y si no juega algo importante también, si el chabón puede, se mete, y bueno, eso obviamente también suma un montón, más siendo el Kun Agüero que tiene un montón de gente atrás, y bueno, por eso crew tuvo toda la repercusión que tuvo como se fundó, obviamente. Sí, ahora, sin dudas, es así, ojalá que, bueno, que puedan seguir. Vamos a ver qué pasa igual respecto de crew con el LOL, por temas de, o sea, en esta oportunidad no le fue bien, en lo que era este apertura, por lo menos en la Liga Master Flow, pero, nada, veremos con qué propuesta vienen, porque la verdad es que lo que fue crew en el LOL fue más una propuesta de marketing, quizás, uniéndose con la Coscu Army, que de equipo, digamos, competitivo en sí, más allá de que tuvieran a Uwax, porque, nada, o sea, es muy difícil el nivel de juego de un jugador profesional, el tiempo que te demanda y demás, es complicado. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola al chat. Hola a todos en el chat. Mi gato también les dice hola. Vino acá. Estoy mirándolo en stream, a ver si lo veo. Está como bastante intenso. Y los gatos son así, viste. Sí, no. Buscan ahí toda la atención posible. No sé qué le pasó, que me senté acá en el escritorio y empecé a buscar cada niño. Y sí, obvio. Sí, sí. A ver. Sí, totalmente. Y bueno, con respecto a crew, ya para cerrar, la próxima partida que jueguen ellos para Valorant va a ser el 12 de abril a las 3 de la tarde de Argentina. Va a jugar contra Optic, que Optic perdió 2 a 0 contra Chercia. Así que el último posible partido para crew, o bueno, su chance de continuar en este torneo al menos, va a ser ahora en dos días nada más. Así que bueno, a seguir dándole apoyo. Yo estuve viendo hoy las partidas. No me parece que están vendiendo bajo, pero... Si ellos ganan, siguen compitiendo. Claro, van a seguir compitiendo. Van a avanzar en una especie de bracket, ahora están en una especie de fase de grupos, que son series. Algo parecido a lo que se jugaba por Corea. Sé que el formato es por series, más que por partidas mejor de uno. Y bueno, básicamente tienen que seguir ganando para mantenerse, porque ya están en el match de eliminación. Y bueno, si ahora pierden contra Optic, nuevamente al mejor de 3, ya quedan directamente afuera. Bueno, ojalá que puedan ganar y así continuar. Sí, mantenerse sería totalmente ideal. Buenísimo. Ojalá que sí, pero bueno. Siguiendo un poco lo que es el repaso, ya se nos adelantaba Nigiri ahí, que estaba muy contento. Nigiri no pudo. No pudo contenerse. Sí, estaba comentándolo, G2 se terminó llevando a la Liga Europea. Yo creo que un sorpresivo 3 a 0, pero no fue tan sorpresivo después de las dos primeras partidas. Porque venía fuerte G2. Si bien cayó al lower bracket cuando perdió contra Faratek 3 a 1, en el lower bracket metió 3-0, 3-0, 3-0. Y cuando llegó a la final, otro 3-0. Se pusieron las pilas. Cuando perdieron y se notó. Ahí un poco Carlos Ocelote metiendo fichas, porque bueno, G2 venía con un rendimiento cuestionable, pero bueno, siempre el buff de playoffs afecta un poco y en este caso lo llevó bastante bien a G2 para ganar la ROG. Sí, es que es una locura haber 12 partidas invictas. O sea, a ver, siempre un poco, uno siempre dice lo mismo, ¿no? Lo que son enfrentamientos al mejor de uno le puede caer a cualquiera, verdaderamente. Lo que son ya son series, al mejor de cinco. Es muy difícil que el equipo que no sea mejor gane. O sea, por algún motivo, ya sea por preparación, por mental, por habilidad, por conocimiento, por estudio del rival, un montón de cosas, termina ganando el equipo que es mejor o que juega mejor. En el mejor de uno es como que todo puede llegar a suceder, ¿viste? Claro, es como que no te garantiza nada, digamos. Total. que en cambio si el mejor de cinco tenés en cuenta todo lo que decís vos y se define realmente el mejor porque tenés varias variables a tener en cuenta, digamos, en los partidos. Sí, un poco, igual lo que termina pasando por ahí a nivel analítico de los games, no muchas sorpresas en cuanto a las selecciones, a los picks y demás, digamos, muchas ferias, muchos jinx, nada, lo mismo que vimos en todos lados, realmente se replicó, por ahí no hubo demasiadas sorpresas, vamos a tener que esperar a que llegue mitad de año, me parece, o por ahí el MSI podría llegar a tener alguna sorpresa en picks. Sí, ya el próximo parche, el PBE, ya tiene algunos cambios jugosos y el mismo desarrollador en Twitter cuando sube esta lista de cambios que tienen planeada o que ya está live en el PBE, digamos, avisa que buscan mover un poco esa piscina de campeones que está actualmente tratando de meter algunas cosas más fuertes principalmente para top, estuvieron mejorando varios campeones como Wukong entre otros, el cambio de Wukong es el que más me gustó que ahora con la W puede saltar muros con esa aparición, digamos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo momento para hacer a ese. Totalmente. lo sigue nerfeando y nerfeando y nerfeando y después bueno, Yone, Yasuo, Pantheon, cuestiones pequeñas, un poco de buffa a Gunplan que está en el PBE, la verdad son cosas que están medio locas y que sí, para el MSI podría estar súper interesante de ver porque bueno, cambia el meta que estábamos viendo, tal vez deja atrás algunos campeones, de todas maneras yo creo que a Ari la vamos a seguir viendo porque después del rework estuvo totalmente bien, de hecho hoy G2 la usó dos veces y la usó muy bien y se nota lo fuerte que está. Sí, creo que a Ari le faltaba ese ajuste, que no hice, a ver, es un ajuste pequeño, sí, es un ajuste pequeño en la forma en que funcionan los saltos de la definitiva, sobre todo, pero la verdad es que le da mucha movilidad y le da un plus que necesita evidentemente a la hora de las pérdidas de equipo para poder, me parece, estar por ahí en la mano con otros carreleros centrales que también se vienen usando, que volvieron a aparecer igualmente este año, porque volvieron a aparecer como fuertes este año, con el inicio de esta temporada nueva, con la aparición sobre todo de la corona de Reina Fragmentada que le devolvió el lugar a los magos del carril central que un poco habían sido arrebatados por los asesinos que te busteaban no importa cuándo, no importa cómo, ahora con ese ítem es como que por lo menos tenés una chance más de hacerlo y me parece que es algo que cambió todo el meta de todo el año, o sea, la aparición de la corona de Reina Fragmentada volvió a los magos al carril central como una opción viable, digamos, más allá de los asesinos. pero bueno. ¿Te gusta esos champs por el nerf a robo de vida? No creo que sea una cuestión de uno por el otro, yo creo que es más una cuestión de el robo de vida estuvo bien afectado a los tiradores que se estaban abusando del robo de vida, fíjate que también el arco escudo perdió un poco de vida, ese otro vampírico que en early game le podía ayudar muchísimo a los pobres carries, se lo tuvieron que nerfear un poquitito, sacaron la runa del cazador brás para poner la nueva de... que... ah, para, ya te busco el nombre, de la nueva runa que pusieron, que es una cuestión de oro. Recompensas, no, algo... Sí, ya lo tengo por acá rápido. Algo de recompensas, no me acuerdo. Cazador de tesoros, ahí está, Cazador de tesoros. Que bueno, ahora te da oro en lugar de robo de vida, más nerf al robo de vida, lo está usando bastante también los tiradores con la segunda rama de... con la runa secundaria de dominación. Pero bueno, se fue un poquitito y ahora van a encima agregar cosas al carril superior, principalmente duelistas, como ya dijimos, un poco GP, un poco Johnny, un poco Yasuo, incluso un poco Wukong. A mí me parece que van a estar interesantes los picks que se pueden ver. Puede ser, puede ser. Nadie se le cuenta que falta el ampi. No, va a estar... por el ampi. Decía pobre Sofi laburando día y noche con fiel y todo. Próximamente, Lampi. Ya, ya va a aparecer, ya va a aparecer por el ampi. Contemos hasta tres. A ver. Uno, dos, dos, tres. Y ahora hay que esperar al live. Ahora hay que esperar. Ahí está. Ahora sí, maravilla. Qué grande. Qué bonito Lampi. Lampi sufrió unos cambios físicos después de su viaje a tierras orientales. Estaba re caliente esperando, ¿no? No lo podía, su pobre cajita no lo podía contraer ni a palos. Pobre Lampi. Pobre Lampi. Se ve muy, muy bonito. Ahí está, el Lampi enojado es fuerte. Sí, si Sofi anda por ahí. Sofi está, ya está F. Se tomó un paracetamol y se fue con él. Uy, no. Pasa que ayer se dio la Pfizer y, bueno, estaba medido. Ah, claro, sí. Primera dosis para ella, pero bueno, qué va a ser. ¿Qué va a ser? Yo también estoy F, pero hay que trabajar. Sí, ella también trabajó igual, porque tuvo todo el dibujo así que le cagó. Pero bueno, siguiendo un poco lo que estábamos charlando de LOL, por lo menos, metiéndonos ya ahora sí en lo regional, viene interesante la cosa porque tenemos, ya tenemos obviamente ya los finalistas de la Liga Latinoamericana o la LLA, que son Estral Esports y T-Maze, dos equipos que tienen un historial interesante entre ellos, ambos vienen de la LVP mexicana, ambos ya se habían encontrado anteriormente en este mismo torneo de apertura con el roster en el que están. El tema es que, bueno, T-Maze lo mandó en Lower Bracket a Estral y Estral tuvo que hacer una carrera ahí venciendo a sus rivales para poder hacerse su espacio ahora sí en la final, así que T-Maze hace como dos semanas, tres semanas que está esperando ahí rivales y Estral finalmente ya logró ponerse arriba. Recordemos que T-Maze es su año de ascenso a la LLA. Sí, es corto, incluso la trayectoria de Estral en la LLA también es relativamente corta con respecto a los nombres contra los que se cruzó, Rainbow Seven, Infinity y Zuru serán nombres grandes y de repente en la final ves dos nombres que tal vez son menos conocidos por lo mismo que te digo corto tiempo en el torneo pero bueno no significa que no sepan jugar porque justamente T-Maze como dijimos viene directamente de la paro bracket llegó a la final y está esperándose un montón y bueno Estral que tuvo que escalarlo que primero le tuvo que ganar a Rainbow Seven justamente por 3 a 0 pero contra T-Maze como habías mencionado terminan cayendo pero hacen el rematch contra Rainbow Seven 3 a 2 esta vez y bueno uno pensaría que es Estral Esports el equipo Underdog de la final pero hay que tener cuidado porque dos veces le ganaron a Rainbow Seven que venía bastante bastante sólido se había salido primero de lo que fue la fase regular o la fase de grupos y de repente se lo tira para abajo sí, sí, totalmente sí, un poco que se complicó ahí la cosa pero bueno lo interesante también para nosotros en particular es que esta final va a ser presencial y va a ser acá en Argentina en Gamers y de hecho el día sábado 16 de abril a partir de las 16 horas a las 15 horas está el show de apertura no sé qué va a consistir todavía el show de apertura o qué van a hacer pero a partir de las 16 ya arranca obviamente el enfrentamiento al mejor de 5 se va a poder vivir ahí en Gamers y todavía están las entradas para comprar sale 2.000 pesos la entrada del día e incluye el ingreso a la arena igualmente el ingreso es por aforo así que entiendo yo que más allá de que vos entres a Tecnópolis una vez que tenés que entrar a lo que es la arena donde va a ser el espectáculo obviamente será por donde llegada no sé así que si van no duerman y vayan temprano por las dudas es el próximo fin de semana ¿no? sí así es el mismo sábado ¿cómo estás? hola acá en Tecnópolis en el segundo día de la vida hola Frost en la cripto ¿cómo les va a ir por el chat? ¿las entradas se pueden sacar de manera online? sí se tienen de hecho que sacamos de manera online hay una o sea Gamergy está manejando todo lo que es el ingreso de entradas por Black ID que es una aplicación que sirve para varios eventos y restaurantes y muchas cosas pero bueno bajás la aplicación Black ID entras a la parte de eventos y ahí te aparece en Buenos Aires el evento que aparece como primero hola Don Iván ¿cómo andas querido? te aparece Gamergy y puedes elegir en comprar el pase para los 3 días porque Gamergy dura viernes, sábado y domingo o solo para alguno de los días el pase los 3 días sale 5.000 pesos más costos de servicio que creo que son 500 pesos o algo así el del viernes sale 1.500 el del sábado 2.000 y el domingo 2.000 más gastos o sea 2.200 termina siendo por día y con Gualá creo que hay 20% de descuento si me acuerdo ah mira que interesante está bueno la final se juega ¿qué día? el sábado no pero el sábado sí el sábado se juega la final igual después vamos a hablar un poco de lo que van a ser estos eventos porque tenemos varios eventos interesantes que se vienen acá en nuestro país por lo menos para compartir para disfrutar la verdad que la vuelta a la presencialidad trajo estas cosas ¿no? se rompía el tanto tiempo sin verse las caras con Argentina Game Show el año pasado sí a fines de año costó un montón igual porque fueron dos años sin presenciales y de repente abrir los presenciales con Argentina Game Show fue una locura una locura de gente una locura de todo pero bueno ya es como que andamos ahí más acostumbrados a la presencialidad y podemos disfrutar de varios eventos y gamers en particular bueno es la primera vez que desembarca en Latinoamérica después de 10 años de consoliarse como el evento gamer más grande en España por lo menos así que está bueno pero después lo retomamos nosotros acá también tenemos bastantes eventos en todo lo que es anime y manga se están retomando los eventos regionales se están tomando eventos que por lo general se repetían una o dos veces al año entonces bueno yo voy a también estar pasándole nota de por lo menos en la ciudad y en lo que es la provincia de Córdoba de los eventos que se van a estar realizando que son muy buenos y bueno que tiene que ver con esto con la vuelta la presencialidad de los chicos y la gente que tiene muchas ganas de asistir a eventos de participar de ver cosas de ver stand de todo eso porque bueno es mucho que se perdió debido a las restricciones de la pandemia así que creo que está muy bueno para todos para la comunidad en general y está bueno ir pasar un buen rato participar así que ya les voy a estar avisando también qué es lo que se viene en materia de eventos de anime y manga eso es muy eso es muy lindo a mí me me encanta porque es como que cuando yo por ahí era adolescente no había demasiado esos eventos y por ahí era era muy difícil qué sé yo no sé había un evento por ahí cada mil años y te enterabas dos meses después de que fue el evento claro yo nunca tenía un mango tampoco y qué sé yo no sé no iba a ningún lado entonces como que ahora me estoy sacando las ganas y voy a todo evento que haya aparte siempre me la termino llevando a Sofía que es muy fan qué lindo poder disfrutar esos eventos tan joven sí yo también los empecé a disfrutar de grande porque bueno en mi ciudad ni hablar que había cosas así siempre se hacían en Buenos Aires y uno tenía que viajar todo eso o sea imagínate siendo adolescente tener que bajar 800 kilómetros era imposible le decía tú me llevas a Buenos Aires a un evento de anime entonces bueno y ahora gracias a que todo todo en general no solamente el anime y el manga también los guías empiezan como a no sé ser más accesibles para la gente la gente empieza a ir más a prestar más atención esto ya deja de ser algo de culto por ahí en donde iban tres pibes ni nada más ya son eventos masivos en donde se reúne muchísima gente y en donde tanto la industria como otras cosas también se están llevando a cabo el tema del cosplay a muchos les hace ilusión porque es algo que cada vez también se hace más y el tema de que los eventos también le den como bolilla a todo lo que es concurso de cosplay a la participación y a la competencia es buenísimo en ese sentido también así que a mí me parece súper copado que estemos volviendo al tema de eventos porque era algo que hacía falta básicamente sí yo yo empecé yo tampoco empecé muy grande igual yo tampoco soy demasiado grande ahora pero a ir a soy un niño soy un jovencito a ir a presenciales habré empezado a ir hace 6 años cuando tenía hace 6, 8 años cuando tenía 14, 15 años pero porque en realidad bueno mis viejos siempre fueron como bastante abiertos muy open minded y yo ya yo ya tenía pareja en Capital Federal entonces sabía manejarme por por la ciudad y bueno cuando salió la LOL Day este que hoy en día sigue existiendo no sé si sigue existiendo con el mismo nombre pero sigue estando por ahí porque la ha sido este yo había ido la primera vez que estuvo también vine a una a unos este circuitos de Latinoamérica que se hicieron también acá en Argentina en un momento y siempre estuvo bueno con o sea en los frueros no había como demasiada gente y bueno estaba copado como conocer ahí un poco un poco tranqui después bueno algunos eventitos de cosplay y cosas así y bueno siempre regolear códigos de Riot claro nos tiran la cara que tenía novia ahora tengo otra novia este pero bueno porque era muy chiquito en ese momento pero no estaba muy bueno me acuerdo que por ejemplo lo conocí a Cirdal este en una LOL Day que si no me equivoco era desarrollador de Riot ¿sabes que nunca fui en una LOL Day boludo? ¿nunca fuiste en una LOL Day? ¿qué vendría a ser en una LOL Day? era una convención de LOL acá en Buenos Aires ajá pero así como como pequeña digamos sí, sí tranqui era como lo único que había también claro era lo único se vendían algunas giladas tipo un poco de merchandising tenía tenías ponle no sé en ese momento una Play 4 que wow era una re cosa hace 6 años una Play 4 era un montón y podía seguir jugar no sé al Resident Evil 6 que también en ese momento era nuevo era novedoso y estaba bueno o al Just Dance me acuerdo que jugué un poco al Just Dance en un momento que me avergonzó mucho pues iba yo a la reservada y sigo haciéndolo y en ese momento como que estaba con un par de amigos que venían de zona norte venían del Tigre de Virreyes y nos pusimos ahí a jugar así que joder nos pusimos ahí a jugar al Just Dance un poquitito para humillarnos quedan algunos registros en imágenes de eso pero están perdidos por mi Facebook dicen que está hay gente que dice ah Resident Evil 6 no, sí el Resident Evil 6 es una yo pensé que estabas hablando de Just Dance sí, no, no el Resident Evil bajó el nivel desde los Revelations y lo volvió a subir en el Resident Evil 7 no, para mí el mejor es el Resident Evil 7 el Resident Evil 7 es muy bueno más allá del 4 que el 4 es excelente o sea no nos olvidemos de que el 4 es un gran juego pero bueno para mí el 7 es sin dudas de los mejores es muy loco esto de poder ir a jugar a un evento como en mi cabeza explotaba toda esa idea cuando era más chica ahora es algo súper común claro sí, sí ahora es re común que haya un montón de máquinas no sé 10 máquinas para que la gente se pueda subir y jugar y son máquinas piolas o sea te corre el Lolo como a 300 FPS obviamente también ahora puedes jugar Valorant puedes jugar al CS puedes jugar un montón de cosas que vos decís vos decís en mi época esto no había cabida una sola dos máquinas como mucho y ahora de repente tenés un montón de opciones el código Verónica no, sí es que el código Verónica yo lo conocí cuando tenía no sé 8 años siguen existiendo well from esos lugares para jugar a la Play siguen estando y son muy lindos sí, sí, sí bueno acá no hay acá no hay acá no hay no llegaron a mi pueblo no muy triste no, es que bueno digamos que con esto de que ahora es muy común que cada uno tenga computador en su casa antes no era tanta así bueno murieron todo el tema de los telecentros esos lugares también ni hablar de los de los lugares en donde vos ibas a usar un computador sí, el de Ciber el de Ciber igual es como que o sea desaparecieron por ahí desaparecieron los que eran los más así los más diarios o sea acá por lo menos en Capital había dos o tres Cibercafés muy grandes donde se hacían los torneos o sea ahí nacieron los Cisports acá digamos acá en el país o menos que se hacían torneos de CS 1.6 y básicamente los pibes o sea se organizaban torneos en los diferentes Ciber entrenaban ahí y venían de diferentes puntos del país a a competir con otros y qué sé yo y los patrocinadores cuando tenían que buscar gente buscaban de ahí de los Ciber después obviamente cuando cada persona se pudo o sea cuando fue más accesible de hecho comprarse una computadora y demás también eran turbios acá los pibes se quedaban tres o cuatro días encerrados adentro cosas así muy turbina si no en re turbina pero bueno nada cuestión que eso después fue desapareciendo cuando cada persona tuvo más accesible el tema como persona máquina y ahora es como que vuelven a aparecer un poco los gaming center claro eso claro sí sí pero de una forma mucho más arena claro o las arena que está a ver está Eastport Land en Tigre en el Parque de la Costa está Pyramid Stadium ahí no sé si está en Quilmes o dónde carajo está Pyramid Stadium es Quilmes es Quilmes después está Megasonic en La Plata digamos pero es como que son espacios muy grandes donde sí está bien o sea vos te podés comprar una computadora pero no la computadora que está ahí claro y aparte bueno son puntos de encuentro también y demás creo que está bueno está buenísima me parece que sí pero nada son lugares que tienen por ahí 20 30 computadoras me entendés bar todo tienen todo ahí adentro es como muy enorme me gustaría visitar algún lugar de esos sabes que yo solo conozco Eastport Land los demás no los conozco el tema es que es no Bayres cerró en su momento estaba Bayres Eastport acá que para mí era un lugar bárbaro pero el tema es que terminó cerrando porque esto es lo que yo lo quería decir justo a continuación es difícil ofrecerle al gamer una situación en la que salga de la casa y haga algo ¿entendés? es como complicado generar ese ritmo y y bueno creo que es un desafío y por eso son pocos los que se sostienen y son como medio históricos ¿viste? es como que es un negocio que está bueno pero por ejemplo acá en Capital mantener un local del tamaño que tenés que mantenerlo para hacer un gaming center es una locura o sea o tenés que comprar el local y es enorme o tenés que alquilarlo y te rompen el orto por ahí en otros espacios de la provincia de Buenos Aires es un poco más barato que en Capital y es un poco más sostenible pero bueno la verdad es que es difícil o sea es algo medio complicado porque ya te digas como que tenés que convencer al pibe de que salga de la casa y que vaya a jugar a otro lado y no es tan fácil naturalmente claro y aparte tiene que socializar porque no es que uno va y juega solo o sea en Baires por ejemplo tenías stands tipo solitarios o sea como individuales y después tenías 5 versus 5 y adelante tenías un barcito que se yo o sea estaba bueno tenías un escenario estaba piola pero bueno evidentemente no es algo fácil de sostener como para que varios varios puedan hacer le hablándose de fácil de sostener voy a agarrar algo que dijo Ale hace un ratito Cerro Nocturnus Gaming que fue fue un equipo es un equipo argentino que que supo supo topear en varias disciplinas a nivel internacional y a nivel regional también y y nada una locura realmente porque tenía 8 años ya en la escena y hace poco de hecho había tenido un rework visual y un montón de cosas más tenía una gaming office acá en Vicente López yo fui para un evento a la gaming office y la verdad que todos muy copados y de hecho se ve también en los comentarios de la publicación del cierre que toda la gente está muy agradecida por por cómo fue y todo Sí con muchas ganas de volverlo a ver este lo decían también en los comentarios al tweet como que dice se escucha el ronron en la publicación había dicho Noctools que bueno era un cese de actividad por ahora capaz algún día retoman y la gente bueno tenía ganas de que eventualmente volver a verlo porque bueno como dijiste ya se había armado un nombre que estaba empezando a sonar estaba empezando a estar interesante lamentablemente por algo no se dieron las condiciones para que puedan continuar pero bueno siempre esperamos a que puedan volver a aparecer porque siempre está bueno tener referentes del gaming en Latinoamérica sí tal cual aparte nada qué sé yo me parece que me parece que está bueno que que los que los equipos que hacen las cosas bien tengan sus espacios y como que diría un poco también que tenga que cerrar un equipo porque evidentemente o sea las quito lo decía en su en su tweet vos como que tenés un techo y bueno son cosas que que pasan o sea evidentemente es difícil de sostener dentro del país una estructura como un equipo con todos los riesgos que tiene con toda la inversión que tiene o sea yo me acuerdo que cuando Isurus hizo el bootcamp a Corea antes de bicampeonar la LLA ¿te acordaste de? sí bueno ese bootcamp a Corea lo pagó Kala vendiendo el auto no o sea y él lo dice siempre tipo salió la posibilidad de hacer el bootcamp pero Chao vendió el auto y pagó el bootcamp para los jugadores es brutal y estamos hablando no estamos hablando de Panchito Esports no 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 eso es Isurus y está bien que al día de hoy Isurus sufrió un cambio muy muy fuerte en su estructura negocial y económica porque bueno después la incorporación de Juan Ceter y todo el trabajo de lo que es Isurus Studio y demás abrió como otra parte para para autofinanciarse pero lo cierto es que la autofinanciación de los equipos de Esports es sumamente difícil y nada es entendible también lo de lo de Blas que cuando querés hacer las cosas bien en este ámbito realmente es muy difícil y más en la economía y en el país en que estamos o en la realidad latinoamericana en la que vivimos sí sí tal cual es es bastante bastante complicado pero bueno qué va a ser nada así que nada este sábado sí sábado todavía todavía entradas para ir a Gamers así que los que no sacan las entradas aprovechen si quieren si les parece de última si no quieren comprar pueden buscar sorteos que los hay hay muchos sorteos hay muchos sorteos por todos lados porque la verdad es que estoy tratando de llenar Tecnópolis es enorme así que hay sorteos ahí dando vueltas está bueno muchos dicen que la final puede llegar a ser anticlimática porque son dos equipos mexicanos y se juega acá pero la verdad es que yo creo que o sea los equipos en realidad tienen fans en todos lados obviamente que hubiera sido no sé buenísimo más allá de que yo sea Isurus digo la final de Isurus Isurus le ha sido horror porque Isurus es un equipo argentino y vivir acá a la final hubiera sido espectacular pero bueno creo que más allá de eso es algo que está que está bueno que se va a vivir así y que por otra parte era la oportunidad ¿no? o sea me parece que dar la bienvenida a Gamersy con con la final de la L.A. está está buenísimo ahí Frank está espameando el sorteo que hay justamente de MGS para las dos entradas ah buenísimo así que está está bomb a mí me parece que más allá de la nacionalidad de los equipos está muy bueno presenciar una final y más con una categoría digamos de eventos como es y como lo que pinta Gamersy así que yo creo que se puede disfrutar tranquilamente que se puede por supuesto que uno siempre querría que los equipos sean nacionales no pero bueno más allá de todo estamos hablando de Eatsports se vive lo mismo uno no lo conoce no puede no conocer digamos los equipos y sin embargo disfrutar los las partidas y todo lo que es también la emoción de la competencia claro se viene a Eatsports se da mucha risa Frank en el chat tipo es el meme de los Spiderman señalándose entre sí le falta entrar con la cuenta de Donfire nada más se está se está tirando flores así déjenme jugar este pero bueno después también hablando un poco de finales LOL ya están se acerca obviamente el final de las de las ligas nacionales de las LBPs de cada país en particular la liga Master Flow va a tener su final el día 22 de abril entre Ibro y Leviathan algo que sorprendió bastante porque Boquita se quedó fuera Boquita era el más grande pero ya no Boquita se quedó afuera después de haber tenido una fase regular invicta durante 14 fechas es mucho 14 fechas invicta es muchísimo sí Boquita por eso era el más grande Boquita ¿quién le ganó? eh no ya te digo quién lo Leviathan Leviathan 3-0 le metió a boca 3-0 en las semis 3-0 encima sí 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 aparte lo que fue el 3-0 fue un una locura hermano fue brutal yo quería que fuera en Gamergy Don Ivar la verdad o sea me hubiera encantado que fuera en Gamergy porque creo que era que era la oportunidad qué sé yo pero bueno esta vez no va a ser presencial así que va a ser así en el estudio tipo normal espero que para para el clausura sí se puede hacer algo así como lo de logras no sé si se va a hacer con ese nivel o no la verdad que no tengo la información pero bueno ojalá que se pueda hacer así porque nada es una experiencia tremenda sobre todo por bueno por lo que vino generando la LVP durante durante este año también la LVP Argentina parece que más allá de que yo esté ahí trabajando y además creo que la temática que tuvo la LVP diariamente más allá del nivel del casteo y demás a nivel comunicación con los inspectores por eso estuvo muy bien y eso y eso es algo que se nota en el respaldo del público y demás cuestiones así que vamos a tener que esperar un poco más para una final presencial pero va a ser una final muy buena igualmente Ibro de un lado Leviatán del otro dos equipos con grandes grandes nombres quizás Leviatán nombres más fuertes que con muchos jugadores de la LLA muchos jugadores muy experimentados y demás vamos a ver qué pasa con ese y en el monumental que me queda cerca de casa de paso me queda 15 cuadros que bien así que que bien que sería eso sí pero bueno qué sé yo me parece que está bueno o sea Ibro la verdad que sorprendió un montón porque es un equipo que tiene buenos nombres pero pero me parece que no estaba o sea me parece no estaba puesto como el favorito para llegar a esta instancia ni de casualidad sin embargo lo hizo la verdad que lo hizo de muy muy buena forma y sorprendió un poco que Pampas cayera la verdad que la serie me tocó justo castearla con Román la serie de Pampas e Ibro fueron 5 partidas para el infarto absoluto o sea fue una serie de puta madre fue impresionante y todo el mundo decía que iba a ganar Pampas es que venían como los favoritos con Kyokyo Moore de Jungla Kain desde ABC o sea nombres potentes y bueno habían salido segundos en fase regular cualquiera hubiera esperado que lleguen a la final re tranquilamente si de hecho primero y segundo se quedaron afuera o sea Boca estaba primero y Pampas segundo y los dos se quedaron afuera en la final o sea que muchas sorpresas en esta en esta temporada del EVP si estuvo estuvo loca el EVP la verdad estuvo muy buena yo creo que fue una de las de las de las aperturas más competitivas que hubo hasta ahora porque antes es como que me ha pasado de ver otras ediciones del EVP y ver que tenés dos o tres equipos que están muy fuertes y todos los demás están ahí nomás y la verdad que sentías que cualquiera podía podía ganarle a otro y de hecho son cuarto y quinto los que terminan en la final ah bueno ahí está Fútbol Bracket ahí está así que ahí vemos como ripió Boquita pobre Boquita pobre Boquita es que es que Boca venía jugando muy bien realmente y Pampas la verdad que vino siempre jugando bien pero lo de Boca fue tremendo o sea hizo un split de puta madre Boca verdaderamente y Pampas también o sea es una locura tan tan sostenible digamos es como sí e incluso con un roster con nombres que digamos no es por desmerecerlos pero no tan conocidos como otros nombres que mencionamos como Kyuki Moore como Kindness bueno Follow en el caso de Shadow claro Shadow Nobody había nombres fuertes en otros equipos y de repente Boca saliendo primero de la fase regular tenía ese invicto de 14 partidas que bueno fue a partir de ahí que también se empezó a tropezar Boca porque tenía 14 partidas de invicto pero terminaron 19-3 o sea que después de las 7 de las 10 partidas que jugaron aproximadamente poco menos de partidas que jugaron perdieron varias después bueno ya en cuestiones de series terminó yendo mal en la que le tocó contra Leviathan Leviathan que ahora está ahí en la final y bueno se busca el título se busca ganar yo me esperaría un 3-2 en la final ojalá que sí ojalá que sea un 3-2 la verdad que en este momento no te sé decir para quién quién van mis predicciones porque fueron demasiadas sorpresas porque fueron muchas sorpresas o sea creí Ibro tuvo un crecimiento espectacular digamos Ocean es el jungla de Ibro es un jungla relativamente no es rookie pero no es tan experimentado como otros jungleros de la liga y el crecimiento que ha tenido en las últimas fechas fue terrible de hecho Ibro arrancaba arrancaba bien ganando perdiendo ganando perdiendo y las últimas semanas de la fase regular tuvo como 8 partidas ganadas seguidas digamos cerró una cantidad de partidas de victorias tremendas y después en lo que fue playoff le fue muy muy bien o sea con River sacó un 3-1 se volvió implacable verdaderamente y en la serie en contra de Pampas un nivel de adaptabilidad enorme un poco con Boca quizás puede haber pasado el hecho de de que a ver cuando vos tenés muchas victorias acumulás muchas victorias no trabajás internamente lo que es el reponerse a la derrota y los enfrentamientos a mejores 5 lo que son es un duelo del mental absolutamente de manera total digamos ese desafío más grande y muchas veces cuando cuando perdés cuando se te dan las cosas en las manos y no estás acostumbrado tampoco a perder es difícil de tomar eso en Boca se sintió igual como que la serie no la no la pasaron bien de hecho la primera partida piquieron una sola KS que la verdad que no pudo hacer absolutamente nada en el juego nada nada de nada la segunda partida piquieron algo más normal pero tampoco pudieron jugarla demasiado fue prácticamente un monólogo de Leviatán y la tercera partida sí fue lo que esperábamos que fuera toda la serie en realidad pero bueno ya era tercera partida ya venían 2-0 abajo y la verdad que Leviatán es un equipo que no perdona digamos te equivocaste en medio centímetro y te lo cobras mal totalmente así que bueno voy a ir al baño o sea cuando mate mate por hongo hace una hora y me estoy remeando ya vengo sigan hablando si quieren de las otras ligas ya vengo les tiro una pregunta así bueno mientras Mufa va al baño porque bueno esto de que el nivel competitivo de esta temporada ha sido muy alto puede ser eso que quiere decir que los equipos cada vez se toman más seriamente las competiciones nacionales o algo por el estilo que piensan ustedes que están como más en el tema digamos yo lo veo más como se está empezando a normalizar el gaming acá en LATAM acá en Argentina también se está empezando a ver mucho mucho más entonces bueno hay una mayor inversión hay mayor conocimiento la gente está estudiando mucho más están aprendiendo mejor del extranjero y están trayendo ideas más innovadoras y eso bueno se traduce obviamente en el rendimiento en el show que se da y no solo en cuestiones competitivas también Mufo lo había dicho con respecto al trabajo comunicacional que metió la LBP en Argentina claro que en redes habían tenido mucha devolución porque estaban trabajando con la gente estaban metiendo cosas muy entretenidas si yo a diferencia del año pasado vi que la LBP le puso más onda en todo el tema de redes metió memes también cosas que hacía como más amigable el hecho de estar digamos en la competencia y de ver toda la información que ellos te brindaban y bueno de todo el manejo que tiene el interno de las proyecciones y eso sí totalmente no sé si tal vez este año en el 2022 pero yo creo que en el 2023 podríamos ver un equipo de Latinoamérica entrando al play-in del mundial de LOL por ejemplo ya bueno ya vimos Latinoamérica cuarto en el mundial de Valorant y bueno yo creo que League of Legends no le falta mucho para que podamos ver un lindo nombre latinoamericano entrando a lo que es el main stage del mundial sería muy bueno yo creo que para que eso pase hay que cambiar el formato de la LLA o sea no digo que no pueda pasar de manera aislada pero para que todo el nivel de la escena suba tenés que cambiar el formato de la LLA y los premios de la LLA hoy por hoy digamos si vos comparás la cantidad de partidas jugadas que tiene LLA respecto de lo que tienen otras regiones LLA tiene casi un quinto de las partidas que juegan otras regiones y eso es digamos es fatal o sea no puede ser que se juegue tan poco porque eso hace que el equipo practique mucho menos obviamente que tenga mucho menor competitividad un montón de cosas y eso si eso le sumas dos cosas más también que son muy importantes que hacen al sostenimiento de los equipos que participan en la LLA otras ligas oficiales regionales están están franquiciadas es decir que los equipos pueden reciben plata por lo que gana la liga o sea es como que tienen como una parte de la ganancia de la liga va a los equipos y esto hace que los equipos puedan hacer un montón de contenido un montón de cosas y demás y que puedan hacer mucha inversión por otra parte acá en Latinoamérica la liga latinoamericana no está franquiciada y los equipos ganan solamente lo que ganan en el torneo que de por sí o sea no voy a decir el número exacto pero para que ustedes se den una idea lo que gana el primer puesto en la LLA no alcanza para pagar el mantenimiento del equipo durante 5 meses ¿sí? y estamos hablando del que gana claro o sea no alcanza para pagar los sueldos la casa el cuerpo técnico todo eso para 5 meses sí mirá de hecho acá tengo valores específicos el primer puesto de la LLA son 30.000 dólares 15.000 para el segundo y 5.300 para tercero y cuarto es un chiste sí o sea por ejemplo el sur gaming ganó 3.500 dólares por haber salido cuarto y para el sur gaming 3.500 dólares ¿cuánto es? nada para que te des una idea nosotros o sea en en stream que es un canal de transmisión se organizó un torneo que se llamó La Fortuna un torneo pretemporada que en realidad fue un showmatch entre Globanta y Surus y entregábamos 2.000 dólares al ganador y 1.500 dólares al segundo puesto por un PO3 claro o sea un torneo de un día entonces digo los premios con los que nosotros competimos a nivel internacional el sostenimiento lo que ganan los jugadores y el cuerpo técnico y los equipos lo que facturan en otras regiones estamos muy muy por debajo entonces sacando que haya individualidades que pueden ser tremendas como José Odo por ejemplo o como no sé hablando de de Shooter's Drive o sea jugadores que decís puta o sea este pibe es Messi ¿entendés? ¿qué hace le dicen la realidad es que es difícil en este sentido digamos yo creo que más allá de las individualidades es necesario que que la liga crezca y no en el sentido de viewers nada más sino que crezca en cuanto al formato competitivo en la cantidad de partidas que le da a jugar a los equipos y en la forma de sostener y repartir las ganancias que entre la liga y los equipos porque es imposible para un equipo sostenerse o crecer solamente a través de o sea es un gasto en realidad literalmente no es que uno forma un equipo que ya está básicamente necesita gente necesita soporte necesitas un montón de cosas si incluso si querés llegar a la liga probablemente necesites un edificio para hacer la gaming house y todo claro y eso lo tenés que mantener en el tiempo porque una vez que lo haces o sea lo armás y si si no es complejo o sea yo creo que yo creo que la que con el tiempo digamos la teleónica se va a ir abriendo a paso pero bueno creo que no es accidental que lo haya podido hacer en otro tipo de disciplinas y no en LOL digamos porque en LOL no se puede y a ver en LOL no se puede evidentemente porque hay un montón de cosas para corregir en la región y no es las manos de los players son un montón de otras cosas los players están pero con un nivel tremendo y más ahora mucho más ahora pero bueno nada o sea es difícil también para los players ir a hacer bootcamp a otros lados es complicado o sea es algo muy difícil creo que con el tiempo se puede llegar a hacer también creo que los equipos tienen que que mutar a otros modelos de a otros modelos económicos o sea no pueden sostenerse solo con con el éxito deportivo porque en el deporte el éxito es la excepción y no la regla la regla es el fracaso en el deporte y por lo general cualquier deportista salvo que bueno hagas algún tipo de disciplina deportiva muy pero muy bien paga como por ejemplo fútbol profesional de ligas y masculino claro si es fútbol femenino tampoco claro sería fútbol profesional masculino en ligas grandes digamos o sea si vos por ahí te destacas en algún tipo de otro deporte no vas a vivir de eso es como te va a dar sí a lo mejor un plus un plus o una entrada de capital sí pero no te digamos no te va a alcanzar para vivir y más en la realidad en la que estamos este me voy a rezar Frank haciendo la leoneta y la hebroneta sí igual falta una semana para que se pueda hacer cash out de esa encuesta que lo guardamos y después lo guardamos y después vemos quien gana yo lo único que espero es que sea una serie reciente leo el whatsapp Frank honestamente espero que sea una serie iba a ser una serie mejor de 5 porque ya sabemos que iba a ser una serie mejor de 5 espero que sean efectivamente 5 partidas para que o sea yo sé que cuando no ganás te sentís mal porque perdiste todo lo que quieras pero creo que o sea los chicos de Pampas estaban todos rechos mierda porque no habían ganado y demás pero creo que se pudieron a ver dieron un espectáculo de puta madre y lo que hicieron fue fue una serie tremenda y creo que se vio lo que jugaban ¿entendés? o sea y eso es importante no es lo mismo irte con una serie 3-0 que que te pasaron por arriba entendés que no pudiste jugar que no te encontraste y un montón de cosas que debe ser mucho más frustrante es difícil igual o sea perder siempre es difícil y por esencia todos los jugadores y todos los deportistas son competitivos entonces es muy difícil soportar ese tipo de cosas y pero bueno y hablando de competitivos y LBP y demás bueno tenemos también finales de las otras LBP no sé si los mencionaron ya pero de acá a bueno la de LBP Argentina es la última porque el 30 de marzo tenemos la de Ecuador el 5 de abril la de Colombia y el 19 de abril la de Chile claro o sea la del 30 de marzo la de 5 de abril ya terminaron la que se iba a quedar es la de Chile que bueno es el 19 de abril Forio Gaming que bueno había descendido de la LLA justamente va a querer buscar de nuevo el puesto contra Movistar Optics y después la última efectivamente es la LMF la Liga Master Flow de Argentina el 22 de abril hola Bruce ¿cómo va? tanto tiempo hola al chat este clava igual el tema de Furious ¿no? hola ojalá que o sea no por nada en contra de Movistar Optics pero digo la verdad que la pérdida de Furious de la LLA es algo que rompió mucho la narrativa de la Liga y Bruce se quedó solito sin ser super clásico y de encima fue durísimo porque recordemos un poco lo que recordemos y repasemos para los que no saben lo que es el sistema de ascensos y descensos de las ligas funciona así vos primero sos un equipo chiquito nacés creces te desarrollás entonces los circuitos nacionales en los circuitos nacionales tenés que ganar puntos para lograr competir con los últimos dos de tabla de la LBP del país que son los circuitos nacionales en este caso los circuitos nacionales argentinos mencionamos un poco están en curso ahora ¿cómo ganás puntos? es el equipo que viene ganando o sea vos son creo que son hasta 64 equipos que compiten y te dan puntos del uno al no sé qué puesto y te dan puntos de manera ascendente es decir los últimos circuitos te dan más puntos que los primeros son cuatro circuitos en total son una bocha de equipos son un montón son todos los equipos vos te inscribís de manera con tu equipo y no tenés ningún requisito solamente entras y jugás entonces todo el tier 3 se convoca a jugar los circuitos nacionales y bueno es la única forma de ganar un espacio en la LBP también se puede comprar la plaza a un equipo que se esté yendo pero eso ya es medio turbio y no es muy habitual o sea no es muy habitual que un equipo venda la plaza y aparte no sé bien cómo se negocia a nivel interno eso pero bueno más allá de esto digamos el sistema normal de ascensos y descensos es que vos ganes los circuitos nacionales pelees el ascenso con los con alguno de los dos de abajo de la liga no de los dos de abajo de ahora la apertura sino de la apertura y clausura o sea se suman los dos torneos y los dos de abajo pelean y de otro lado para subir a la liga latinoamericana los campeones de los clausura de todas las LBP nacionales compiten primero en un regional sur y en un regional norte y después recién ahí compiten con los que están abajo del puntaje de la LLA acá lo que pasó es que Globan cuando ascendió ascendió haciendo descender a Furious Gaming en una serie que fue 3-2 una locura infernal con un base rush con una ulti de rise o sea fue un infierno la verdad que fue una serie para el infarto pero bueno lo curioso de todo esto es que Furious una semana antes había jugado la semifinal de la LLA entonces uno dice ¿cómo puede ser que el que descienda pudo haber sido o sea si no perdían la semifinal descendía y al día siguiente jugaba la final ¿me entiendes? era brutal era una cosa que no tenía ninguna lógica pero ¿por qué pasó eso? porque ellos tenían que haber jugado el descenso el año anterior pero por el tema de la pandemia y la chota no se jugó entonces les quedaba pendiente jugar el descenso entonces más allá de que ellos hayan quedado cuartos digamos terceros o cuartos no me acuerdo tenían que jugar igualmente el descenso y bueno perdieron el descenso y descendieron pero es como que uno dice ¿cómo puede ser que el equipo que está jugando la semi o sea el equipo que podría haber ido al mundial estaba jugando el descenso o sea no tenía ninguna lógica y encima lo perdió lo perdió re loco claro sí sí pero bueno fue una locura la verdad que eso fue una locura total así que nada yo espero que Furious vuelva a la LLA porque creo que le suma mucho a la liga como narrativa o sea creo que la LLA perdió más que Furious cuando Furious se fue honestamente pero bueno nada son cosas que suceden así que bueno por el lado de los circuitos nacionales primate la verdad que viene así on fire y primate viene muy bien no solamente a nivel competitivo sino a nivel contenidos también si ustedes ven las redes sociales de primate van a ver que hacen un montón de contenido en video un montón de cosas presentaciones muy lindas la verdad que se están rompiendo el lomo y eso da frutos porque es algo que a veces los equipos dejan de lado el tema de la creación de contenido hola burbuja ¿cómo estás? y es algo muy importante porque lo decía hace un rato hay que cambiar los modelos de negocio de los equipos y desvincularlos del éxito competitivo y vincularlos con otra cosa con la creación de comunidad con la creación de contenido con el movimiento en redes con la generación de eventos con un montón de cosas porque con el éxito competitivo solo es muy difícil que puedas lograr un equipo que sea sostenible económicamente claro ni hablar ¡epa! somos 50 viewers sí de repente subió subió bastante bueno igual y para cerrar esto de los circuitos con respecto a Argentina para mencionar a los equipos que están peleando digamos por ahora porque ya se jugó el 75% de los circuitos se jugaron 3 queda uno solo por jugar la semana que viene el equipo que está encabezando los puntos es Primate con 6.900 salió primero y primero en el primer circuito y en el tercer circuito en el segundo circuito se cayeron a pedazos y salieron en los 16 sábados de final perdieron por lo cual ganaron 300 puntos nada más después le sigue Unstoppable Rage que salió tercero y cuarto o sea perdió en semifinal en el primer circuito también perdió en semifinal en el tercer circuito pero salió campeón del segundo circuito así que hasta Paul Rage está ahí con 6.600 puntos siguiendo muy muy cerquita y bueno después BGG con 6.500 5.850 puntos perdón está ahí tercero en el primer circuito salió segundo en el tercer circuito salió segundo y en el segundo circuito estuvo en los octavos de final perdió en octavos de final así que está ahí BGG un poquito más lejos depende mucho del resultado que vayan a tener en el próximo circuito pero también dependen mucho más de cómo vaya a salir Primate y cómo vaya a salir hasta Paul Rage porque si salen primeros y segundos estos dos equipos se quedan con esos dos primeros puestos de los circuitos efectivamente así que bueno todavía están en competencias de los tres equipos por lo menos y veremos lo que sucede y quién se gana el derecho de competir por ese deseado espacio en la liga Master Flow así que bueno y el último tema que nos toca por hablar debe ser nos toca por tocar que nos toca por hablar de esports así ya nos metemos directamente en la otra en otra sección del programa que es manga y anime ah recuerden todos los que están ahí en el chat que hoy estamos haciendo un sorteo de dos mangas a elección así que nada quédense porque después en un ratito vamos a sortear para Argentina restringido para Argentina si enviamos a Argentina así que bueno nos queda hablar un poco de CSGO cuando hablábamos de la representatividad latinoamérica en el mundo momento histórico para el CSGO en Argentina y en la región en general tenemos a Isurus a Leviathan y a 9Z clasificados al RMR que se juega a partir de las próximas 6 horas en 6 horas arranca porque se juega en Rumania la primera partida es a las 6 de la mañana pero bueno así que hasta ahora solamente un jugador argentino había logrado disputar un minor que es el evento previo al mayor justamente que fue Nikon cuando estaba en Team 1 en el 2019 así que ahora son 9 los jugadores argentinos que van a estar justamente en el RMR y la verdad es que nada algo algo muy lindo muy interesante para vivir porque siempre somos esa wildcard siempre somos esa región a la que se le da un slot solo para que nos matemos entre todos y la verdad que la representatividad que está teniendo en Shooters tanto en Valorant como en CSGO me parece que es fundamental para esto son 3 equipos es muchísimo son 3 equipos es un montón son 3 de los 16 equipos que van a participar va a ser entre el 11 y el 14 de abril o sea arranca ahora mañana a las 6 de mañana la primera partida de Buta y Surus son 16 equipos en total y nos van a dar 6 plazas para el mayor así que bueno vamos a ver si alguno de los 3 equipos argentinos logra lograr abrirse espacio pero bueno es difícil porque hay equipos brasileños muy fuertes como Furia como Case Imperial así que nada es difícil pero no es imposible así que nada Piola Piola que se viva esto de esta forma vamos a ver cómo avanza y todos estos temas que estuvimos hablando de esport los vamos a dejar así como en pestañas en veremos y ya en el próximo programa que va a ser el 24 hola Elisa ¿cómo estás? el 24 de arriba vamos a traer la segunda edición de nuestro programa y ahí vamos a ir hablando cómo va pasando todo ¿qué pasa? no ahí todo solo Elisa en el chat hola hola Elisa en el chat hola Elisa en el chat así que después después iremos actualizando ya para el 24 vamos a actualizar lo que pasó en 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 ¿qué pasó? en todos lados en todos lados en Latinoamérica ¿qué pasó con Cruz? sí, sí todo se va a actualizar este sí lo de CSO es muy interesante me gusta mucho ver a ver a a a a a a representando 9Z que 9Z es un nombre que no sonó tanto en otras en otras disciplinas pero sí siempre destacaron bastante en CSO así que también interesante a ver qué pueden llegar a hacer en este en este minor y qué sé yo yo le voy a prestar un poco de atención no estoy como demasiado metido en el mundo del CSO pero de todas maneras siempre ver representación latinoamericana en especial representación argentina pinta pinta mucho para para meterse vamos a hacer un minuto de silencio para que vean a ver no sé por favor tú puedes no sé no sé pobrecita quiero toser desde que empezamos a hablar viste cuando empezó la pandemia que de repente te aguantabas más una tos que un pedo en un lugar público viste porque la gente te miraba como diciendo literal o sea tosías al comienzo de la pandemia no sé porque qué sé yo te atragantaste y la gente te miraba como si fueras un leproso boludo y no no ni hablar era como y se empezaron a alejar así de poquito yo confieso que lo hacía el fingido todo ese lugar donde había mucha gente para que la gente se me aleje la buena táctica antisocia lo mejor que me dejó la pandemia es la necesidad de no saludar más a la gente con un beso me encanta o sea me encanta el distanciamiento todo eso a mí que me encanta abrazar a la gente sí bueno yo no soy muy pro de la demostración física salgo con personalización de mi círculo íntimo pero siempre hay gente que te invade mucho y vos como que estás ahí loca yo en esta soy timbero y vale yo cuando empecé a cursar de nuevo este que empecé el lunes el lunes de la semana pasada fue muy lindo volver a abrazar a mis amigues cuando estábamos ahí cursando tipo entrábamos no sé entramos a las 5 y media encima de la tarde 5 y 40 de la tarde y llegamos y tipo un abrazo bien vamos volvimos a cursar y después nos queríamos pegar un tiro pero bueno volvimos a cursar volvimos a cursar en la frente una depresión instantánea en el momento plomo pero bueno ahora viene viene la sección la sección vero claro sí exactamente la sección vero es tu momento de brillar bueno vamos a hablar vamos a hablar de varias cositas que sucedieron sobre todo esta última semana en relación al anime y al manga tengo muchísimas cosas que contarles digamos aparte pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas entradas del programa primero quiero empezar a hablarles del éxito que tuvo la película de Jujutsu Kaisen Cero en los cines argentinos que ya llegó a los más de 100.000 espectadores lo cual para mí es un montón de la cantidad de gente que puede ir pagando la entrada para verlo esta semana se posicionó en el en el podio número cuarto de las películas más vistas en el cine argentino es una locura es un montón es un montón por dos razones o sea estamos hablando de una película que no es la típica película de animación japonesa de autor vamos a llamarlo así o sea no estamos hablando de un estudio Ghibli de Miyazaki como lo fue por ahí el viaje de Chihiro que bueno que fue una película que la gente la iba a ver al cine porque ganó un Oscar y demás o también puede ser el podríamos hablar de Vele que también se estrenó este año hace poco tiempo que es una de las de las pelis también de autor sino que estamos hablando de una película que en realidad es parte de una serie de animación que es Jujutsu Kaisen esta sería una precuela en este caso de lo que narra toda la historia de la serie y bueno es importante por eso mismo no es un estreno usual de una animación japonesa sino que tiene que ver con una serie de anime entonces la idea de que tenga tantos espectadores y que haya logrado tantas cosas en el rating en los cines argentinos implica que es muy posible que de ahora en más podamos ver otros tipos de estrenos de esta índole en más carteleras del cine y lo cual está buenísimo porque por ahí siempre nos quedamos digamos los fanáticos con ganas de ver cosas recopadas en cine que en otros lados sí se estrenan entonces bueno yo la vi dos veces es muy buena básicamente si quieren les cuento un poquito de la sinopsis se trata de precisamente esta preecuela en la historia de Jujutsu Kaisen de la serie quiere decir que son eventos que se realizan o pasan un año antes de lo que pasa en la serie cuentan la historia de nuestro protagonista que no me estoy acordando el nombre ahora si es preecuela digamos si por ejemplo yo no hubiera visto Jujutsu Kaisen y quisiera ver la película podés ver la peli pero a nivel convenirme me conviene ver primero la película si no vi nada por ejemplo en cuanto a conveniencia si vino primero el anime y después vino la película y dirá wow por esto era así esto por ahí digamos que tiene un poquito digamos que ver el hecho de que vos cuando ves la serie tenés un poquito más de información de ciertos personajes que están que están ahí digamos desarrollándose un poquito más que capaz que en la serie todavía no se ha dado el foco en esos personajes y en la peli si tienen un poquito más de desarrollo pero digamos no es algo que digamos puedas decir ah bueno me conviene más esto me conviene en realidad se pueden disfrutar las dos por igual ahora va a estar saliendo la segunda temporada de Jutsu Kaisen que también es muy esperada con el éxito de la película todavía más y lo que tiene por ahí la película es que bueno vas a ver una animación muy por encima de la serie eso es algo que tengo que destacar de la película el estudio es Mapa que ya viene haciendo muy buenas producciones en cuanto a animación en cuanto a todo básicamente y se relucieron con esta película porque la verdad que está muy bueno como hicieron la adaptación de el manga que en realidad el manga es un tomo único que también se llama Jutsu Kaisen Zero y que yo después de ver la peli regresé ojé algunas viñetas del manga y están iguales solamente que están animadas y con una animación sublime entonces bueno tiene que ver con que están haciendo un buen trabajo también con el tema de adaptaciones porque cuesta una banda adaptar algo de formato manga que ya tiene digamos varios lectores o varios gente que es fanática hacer una buena adaptación y que complazca a la gente bueno con el éxito que ha tenido la película cabe sin lugar a dudas decir que lo han logrado y es mucho también eso y me imagino que habiendo pateado así las taquillas como las pateó que mencionaste que fue la cuarta película más más taquillera esta semana sí la semana pasada estaba en el puesto número 3 de las películas más vistas en el cine argentino esta semana lo que sucedió fue que bueno ya es la tercera semana que está saliendo en cines su primera y segunda semana en cines argentinos fue donde más hubo convocatoria de gente entonces por eso que el cambio de posicionamiento en el ranking esta semana se dejó de ver en varias salas de cine hay algunas que todavía las siguen teniendo así que si tienen la posibilidad de ir a verlas vayan porque yo creo que ya esta semana sería como la última y es por eso ese cambio de posicionamiento en el ranking y no sé qué me estás preguntando en realidad iba a decir que me imagino que como mencionabas va a abrir puertas a que se animen más a meter estas estas producciones estas adaptaciones de anime o incluso precuelas o secuelas o películas de lo que sea metidas al cine argentino y va a dar un montón de posibilidades de que la gente lo pueda ver me imagino que disfrutar de una animación que ya de por sí está bastante OP verla en una pantalla gigante como la de una sala de cine puede darle una calidad tremenda imagino que debe ser una experiencia recontra súper disfrutable Sí, ni hablar y sobre todo por ejemplo en esta película una de las cosas que tiene además de la animación de la calidad visual que tiene yo también destaco por encima la sonorización es decir el efecto de sonido que han metido en esta peli y la música es terrible es algo que en experiencia en el cine no lo podés perder porque está bien podés verla en tu casa digamos con la pantalla pero me hiciste dar ganas de ir a verla y ahí son horarios al mediodía me quiero matar es muy buena digamos o sea salvo que vos tengas no sé super home theater en tu casa y la puedas no tengo pero no es la misma no es la misma hacemos una una salida de Hype Lab a ver Shujutsu Kaisen Ebu podríamos hacer eso no digo ahora porque bueno recién arrancamos con el programa pero más adelante podríamos ir por algún estreno sí sí podríamos algún estreno importante se vienen pelis muy importantes así que sí podríamos aprovechar me estaba acordando grabamos contenido ahí el Felicio siempre ha querido grabar cosas por qué no sí aprovechamos bueno el protagonista es Yuta me había olvidado resulta que bueno él tiene una maldición en el universo de Shujutsu Kaisen por si no lo conocen existen estas maldiciones que son los causantes de desaparición de las personas que por lo general nacen y se enriquecen de las malas vibras de las personas o los malos sentimientos Yuta que es nuestro protagonista tiene la maldición de una amiga de la infancia que lamentablemente muere en un accidente de tránsito y él bueno ve como ella muere y esta maldición ataca a todas las personas que son una amenaza para Yuta él no tiene control de eso a tal punto de que están por bueno enjuiciarlo no se sabe qué va a pasar con él pero desde la escuela de hechiceros que existe que en realidad lo que viene a hacer la escuela de hechiceros es a tratar de combatir estas maldiciones con gente que usa maldiciones aparece Goyo Sensei que es un personaje que ya se viene viendo en la serie que viene de esta academia y dice bueno no a este chico hay que darle una oportunidad y demás durante la película te van a ir explicando qué es lo que tiene que ver Goyo Sensei con todo lo que está pasando alrededor de Yuta y en realidad lo que vemos después es como el personaje de Yuta conoce sus compañeros y cómo empieza como a desarrollarse su personaje en relación a bueno a afrontar la vida y a esta realidad durísima que tiene que es tener consigo mismo la medición de su mejor amiga obviamente no se queda ahí se desarrollan un montón de cosas que son muy 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 copadas tiene una dosis tanto de historia muy bien hecha como de peleas increíbles la animación de cada una de las peleas que tiene bueno está además de decir que el género es shonen entonces van a ver mucha acción pero lo que a mí más me gustó es el ritmo que tiene la película en donde bueno te presentan los personajes se desarrolla se van desarrollando los vínculos que tienen entre ellos cómo el personaje de Yuta crece y todas esas cosas la verdad que lo hicieron perfecto en la adaptación uno lo ve en el manga lo piensa lo imagina está digamos cierra muy bien en la adaptación lo hicieron perfecto también entonces bueno te dan ganas de seguir viendo este tipo de adaptaciones y de seguir viendo el trabajo que hace Mapa con respecto a todo lo que está produciendo yo te voy a preguntar te voy a dar tres categorías que van a ser imagen sonido e historia y te voy a preguntar cuántas carurus de cuántas carurus le vas a dar a a Yujutsu Kaisen Zero en imagen le doy un 9-9 en sonido también la verdad que la composición que tiene en banda sonora y cómo está trabajada en los momentos de la película es increíble y la historia ya viene teniendo muy muy buena digamos muy buena solidez es dentro de todo una historia que sí se parece bastante ya a todo lo que venimos viendo por el tema de los Jones así pero con un poquito más de oscuridad ¿no? y el desarrollo que tienen los personajes es muy bueno entonces yo también le pongo un 9-9 es una peli que está buenísima para ir a verlo al cine así que vayan corriendo si vayan vayan no se pierdan la oportunidad porque está buenísima y que evidentemente le están sacando horas porque ya te digo yo estaba buscando en el dot de acá o sea en el cine del dot porque me queda cerca de la casa y en el dot solamente está a las 12 de la media del mediodía pero en el abasto está a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche así que ahí puede llegar a las 11 de la noche yo la busqué en Quilmes y no no la encontré en Quilmes directo a Paracapital Federal y vos dijiste que era fácil ir Paracapital así que sí, sin dudas sin dudas yo me prendo la idea es de hacer hoy una jornadita e ir a verla me gustábamos todos mirá Doniva no se prende ya tenemos ahí juntadita Hype Club sí, sí hay que ver cuándo la sacan de cartelera porque bueno el problema que ahora por ejemplo yo iría a ir un sábado pero tenemos Gamers este fin de semana podríamos ver si el 23 está todavía con vida la película con vida podríamos ir a verlo el 23 justo después de la final de la Liga Master Flow que es el 22 yo no sé bien si va a durar otra semana más digamos porque estamos hablando de este tipo de estrenos si fuera una película todavía más taquillera y demás sí te creo pero bueno yo diría que si pueden ir a verla durante esta semana en algún momentito aprovechenlo porque no sé si para la próxima si va a estar digamos que lo pongan especial para nosotros dice igual siempre siempre terminan quedando ¿no viste? en esos cines perdidos no sé de flores boludo siempre hay películas que quedan ahí como seis meses ojalá compraron la cinta y le tienen que sacar todo el jugo posible ojalá ojalá que pase ojalá que lo encuentre en algún cine ahí perdido porque está buenísima o sea para no perderlo sí la verdad que yo o sea me sumo para mí tus recomendaciones son palabras santas así que mientras hablábamos le mandé un whatsapp a Sofía diciéndole vamos a ver la película vamos a verla claro tipo pero está está F así que nada mañana lo verá y me dirá sí y no pero bueno el tema es este digamos yo tendría que mi agenda es medio medio traumática así que o también mañana y para eso ya tiene que faltar el colegio o tengo que ir el sábado 23 digamos no hay como otra opción así que bueno pero viste Frank que pasa eso tipo la otra vez no sabían que no tenían por dónde tenían Avengers Endgame es que a veces por eso te quedan las cintas y dan cualquier cosa o sea siempre encontrás algún cine donde están dando lo que le pinta son muy poquitos la sala es una sola sala de cine la que hay en Río Cuarto por eso por ahí que llegue una película como esta significa que ha tenido digamos un éxito considerable a diferencia de por ahí otras películas que sí se estrenan en Capital en Buenos Aires y que no llegan al interior del país en el caso de Jujutsu pasó nos sorprendió en todos y la verdad es que con mucha razón porque ha tenido el éxito que tuvo básicamente y para pasar a otra peli que ahora digamos tenemos el trailer que ha salido hace poquito de la nueva película de Makoto Shinkai Makoto Shinkai es un director muy bueno es básicamente un director autor de películas es decir vos cuando nombrás a Makoto Shinkai por lo general la mayoría o casi todo su filmografía es muy buena es el creador de por ejemplo Your Name no sé si les suena sí sabes que me repareció porque o sea el póster me re hizo pensar en Your Name sí 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 bueno entonces es Your Name otras películas que podemos nombrar de él es Jardín de las Palabras 5 centímetros por segundo que es una de sus primeras películas también tenemos trailer y tenemos bueno el póster promocional de la nueva peli que se llama Susume no Toshimari que está para estrenarse el 11 de noviembre bueno de este año o sea que lo vamos a tener a finales de año es muy esperada esta peli porque ya el director viene haciendo muy buenos trabajos promete el mismo nivel de animación si ustedes pueden ver el trailer háganlo no se sabe todavía nada acerca de la historia o sea tiraron el trailer y tiraron el póster promocional y no dijeron ni de sinopsis ni nada lo que sí estaba leyendo creando hype sí fue tremendo lo que sí estaba leyendo es que bueno el guión el autor lo estaba como desarrollando cuando sucedió todo el tema de la pandemia cuando en Japón empezaron las restricciones y es muy posible o las hipótesis que se dan es que esta película trate de algún concepto post apocalíptico tiene una pinta medio así claro alguna cosa digamos el autor digamos Makoto Shinkai dijo esto capaz que se trate de algo con respecto a qué pasa después del final así que bueno hay como mucha expectativa también a ver qué pasa y cómo desarrolla la historia de esta peli el arte está muy bonito como lo pueden ver y seguramente también vaya a tener una buena banda sonora porque por lo general el Makoto Shinkai está repitiendo siempre la misma banda para lo que es la composición de las películas que está haciendo así que no me cabe duda que va a sonar bonita también así que esto lo esperamos para fin de año yo estoy como Frank en el chat tampoco es que no caso una pero voy a empezar a darle un poco de pelota a lo que dice Ero porque puede traer experiencias piolas siempre por ejemplo Your Name está en mi top lista tengo un montón de series y películas que quiero ver y Your Name es una de ellas por eso me sonaba ya se la había mencionado a mi pareja todo porque es una película que siempre vi que decían que linda que linda como lloré la concha la vi me quiero pegar un tiro y bueno que lindo verla que lindo pegarse un tiro no no pero pero si esas películas así bien sentimentales con mucho con una gran carga emotiva me dan ganas de verla si o sea el director tiene ya una fórmula hecha en donde definitivamente algo con algo vas a conectar con las películas si ya te gustó algo que viste de él entonces por lo general en todas vas a encontrar algo que te mueve y que te da cositas así que bueno por eso también la expectativa grande a esta nueva película porque estamos todos esperando a ver que siempre que es lo nuevo que va a ser y volviendo al tema de Your Name también el hecho de que se anunciaran este estreno tiene que ver con que el pasado 8 digamos ahí estábamos 10 hace 2 días caía justo el calendario entre en que los 2 personajes de de Your Name se encuentran así que bueno también hubo mucho mucho revuelo en redes por por Your Name hasta hace poquito por ese tema y se los recordaba re bien esa peli que es muy muy linda véanla si no la vieron y bueno eso es sobre todo lo que vamos a ver a fines de año con respecto a Makoto Shinkai después pasamos esta en estos días también empezó la nueva temporada de primavera de 2020 con respecto a los a los estrenos en series de anime para que el que no lo sabe siempre las temporadas tienen que ver con las estaciones más o menos primaveras porque en primavera ya es en Japón están en primavera y básicamente lo que significa de temporadas de anime es que es el momento en que se dan o estrenos de nuevas series o estrenos de nuevas temporadas de series que ya se estaban emitiendo en otras temporadas no sé si me entiendo si entienden bien lo que les entiendo más o menos porque estoy tratando de armar el sorteo ah bien bien bueno básicamente empezó la nueva temporada de anime quiere decir que varias series terminaron ya y empezaron nuevas hay varios estrenos que se estaban esperando con respecto a series que ya venían teniendo ya sus temporadas como Komisan Shingeki terminó la temporada pasada claro se anunció una próxima temporada final otra temporada final está como Mirta el grande definitivamente para mí ha sido todo un tema de marketing ahí vieron que esto está como muy copado la gente está como re loca y dijeron bueno no vamos a terminarlo acá lo vamos a dejar para el próximo año no dijeron todavía ni el mes de estreno solo tiraron que la próxima temporada la temporada final y el definitivo cierre de la serie va a ser para el año que viene así que también estamos esperando a ver qué noticias va a tener de eso pero la temporada terminó hace poquito o sea hace unas dos semanas entonces bueno eso sería como hablar de un anime de la temporada pasada pero en esta temporada está el estreno comisán que si la quieren ver está en netflix es muy bonita es una comedia estudiantil muy linda muy agradable de ver a mí me sorprendió que sacaran tan rápido la segunda temporada pensé que iba a tardar un poquito más entonces largaron con eso después tenemos la segunda temporada de Tate no Yuguya que es el héroe del escudo y también ahí lo estaban hablando sí sí y también tenemos la tan esperada temporada de Kaguya-sama lo visuar que también es una comida romántica muy buena ¿por qué no? no te suicides recuerdo de Vietnam y lo que les quería hablar sobre todo es bueno de uno de los estrenos más esperados de esta temporada que es Spy Family que ahí no sé si Frank puedes poner la la imagen ahí grande producción moviéndose muy bien ahí está les cuento más o menos esta especie de comedia romance drama se trata de nuestro protagonista que es Twilight que es un espía súper reconocido de la nación de la nación de Westalia el cual le dan el trabajo de formar una familia ustedes se imaginarán que como espía no tiene ningún interés romántico ni de tener hijos ni nada y cuando se encuentra con esta misión casi que se quiere morir entonces en la serie vamos a ver como nuestro personaje principal que es Twilight se encarga de ver de conseguir hija y esposa para realizar esta misión es muy buena es muy buena el manga está siendo editado en Argentina por Ibrea que está teniendo muy buena recepción o sea ya el manga hace unos meses que ya empezó a venderse acá en Argentina a editarse acá en Argentina y bueno ya sé como que había muchas expectativas con respecto a este anime a esta serie porque si es muy querida digamos es una serie muy bonita que va a tratar temas que como ustedes vieron ya se pueden imaginar los todas las peripecias que van a suceder alrededor de nuestro espía y tratar de llevar esta especie de fachada y de los personajes que van a ser muy entrañables les cuento que la animación está hecha por Wit Studio y Cloverworks que vienen haciendo muy buenas series a nivel visual entonces ya se puede ver un buen capítulo con una buena animación muy agradable de ver el diseño del personaje es genial y les quería promover a ustedes si las quieren seleccionar como serie para que la veamos y la discutamos entre todos le damos un pequeño de crítica a cada una de las semanas de los dos yo soy Spy Family y me prendo si veamos la juntes o sea no podemos transmitirla pero podemos verla e ir hablándola tipo podemos separar un pedacito del programa al final como para spoiler alert pero la gente la puede ir viendo con nosotros también claro porque hacemos la video party en disco y ahí la pasamos sin copyright la idea es que la veamos y aprovechemos porque precisamente es una serie que sale en temporada y quiere decir que hay un capítulo por semana entonces la podemos ver tranquilamente los capítulos duran 25 o 30 minutos entonces no es nada del día que uno se puede sentar tranquilo y disfrutarla así que ya está como les dije el primer capítulo en estreno en esta semana se tiene que estrenar el segundo así que bueno si si les pinta a mí me gusta me gusta me la vendiste la verdad que si me vieron nos puede vender un buzón en el desierto nosotros está muy bien claro somos compradores compulsivos igual si aparte a mí la verdad que el anime me gustó siempre mucho el manga también pero siempre fui muy podre así que siempre leía de internet es lo que nos pasó a todos y el anime me gustó mucho siempre sobre todo en mi infancia y mi adolescencia pero bueno después fue un tema emocional digamos yo me juntaba mucho con alguien a ver anime y siempre esa persona decía vamos a ver esto y yo me juntaba y veíamos y veíamos y veíamos y era como mi gurú del anime y después me peleé con esa persona y no lo nunca más y cada vez que miraba el anime me acordaba de él y me quería matar entonces dejé de ver anime absolutamente y bueno de eso pasaron como 15 años sí y bueno eso el tema el tema del manga es un poquito más difícil por eso que sí o sea comprar mangas en físico es caro sí yo a Sofía le compro porque le compro a ella y la realidad es que ella se lo lee o sea no es algo que o sea en relación a lo que es comprar otro tipo de cosas impresas digamos de hacer libros comunes es como que el libro siento que te dura un montón más perdés un montón de cosas el manga tiene ilustración tiene un montón de cosas que o sea yo el manga lo veo más cerca de lo que es el coleccionismo que lo que es leer algo en sí ¿entendés? es como que yo siempre siento que el coleccionismo te demanda una guita que no sé si qué sé yo sí yo no no lo veo muy lejos del árbol de los coleccionistas de cómics de superhéroes por ejemplo de Steve Marvel DC y otros que también lo mismo o sea requiere una cantidad de guita espectacular pero bueno el placer de tener esa colección no te la quita nadie y tener una biblioteca toda enorme llena el tema por ahí del manga que lo que nosotros estamos viendo y más se desarrolló con el tema de la pandemia es que el manga se vende en un formato un poquito más accesible que lo que es el cómic norteamericano es decir uno puede ver un cómic y está en alrededor de los 1600 pesos en cambio un tomo de manga está en 600 pesos o sea te sale como la mitad entonces bueno es más accesible hoy en día digamos si sos un adolescente obviamente que no te vas a estar comprando 5 mangas por semana pero podés empezar una colección tranquilamente comprándote un manga por mes y demás antes era como que bueno impensable eso pero hoy en día sí digamos tenés la facilidad y además que hay muchas opciones ahora hoy por hoy porque cada vez son más las editoriales argentinas que están apostando por editar material entonces hay muchísimas obras que antes ni pensabas que ibas a conseguir ni hablar y hoy por hoy sí y cada vez es más entonces es como que medio como que te da digamos la opción si no siempre quedaba onda leer los mangas por una página media pirata con malas traducciones o traducciones en inglés digamos traducciones argentinas sí el tema de la jerga argentina está tanto en las dos editoriales más desarrolladas en el país que es Ibrea y Panini eso choca muchísimo siempre me dicen que bueno es como que es raro leer un personaje de anime puteando en argentino diciendo vos che boludo por ahí yo me lo cruzo todo por twitter y me da mucha risa claro claro es algo que te choquea y hay mucha gente que digamos como que opta no no leer ese tipo de traducciones porque como que no le hace gracia a mí la verdad no me molesta y aparte yo soy muy amante de la colección física digamos del libro en físico entonces es algo que no me impide para nada poder coleccionar así que que bueno sí Omnipress que ahora abrió su línea manga que se llama Omnipress Manga que son los responsables por la edición de Attack on Titan en Argentina sí tienen una traducción más neutral como para que lo vayan sabiendo también que es como un poquito más tranca ellos no tienen ya la jerga digamos de Argentina sino que optan por ir una traducción neutral digamos que no casi parecido a todo lo que es digamos el mexicano vamos a decir el tú y esas cosas y bueno en sus otras ediciones también pasó lo mismo cada vez están editando más títulos y tienen esta cosita de que bueno por ahí si no te gusta leer el manga con la jerga argentina sí podés leer todo lo que es en edición de Omnipress porque es más tranca y hablando de mangas bueno uno de los últimos avisos o que ha como proliferado en las redes es que tenemos una promesa de adaptación de anime esta vez la misma editorial lo ha dicho de el manga de Tongari Boshi no Atelier que como se conoce en la Argentina es Atelier of Wish Hats que es este manga de acá este manga lo que tiene mucho que yo destaco es el arte que tiene es increíble ha logrado muy buena fama a nivel internacional tiene un muy buen fandom que lo sigue y la verdad que la noticia de que va a tener su adaptación a la nivel nos dejó a todos como locos su autora es Kamome Shirahama que nota de color ella ha trabajado con DC y Marvel así que bueno pueden además tomarlo en cuenta por el tema de la ilustración es increíble la narrativa visual que tiene y la historia es muy interesante así que bueno como para dejar destacado el anuncio que se dio no se ha mostrado nada todavía lo único que se mostró fue un videito con algunos de las viñetas como medio animadas pero nada más así que bueno estamos a la expectativa de más noticias acerca de esto porque es un manga muy bueno muy lindo y que después les voy a estar hablando un poquito más de él así que bueno esto ha sido todo por el ciclo de anime me gusta yo tengo algo yo tengo algo para para agregar esto que no recuerdo que lo hayas dicho por eso porque me lo pasó producción acá mi propia producción tu propia producción me lo pasó por privado si me lo pasó que se cruzó por twitter que no solo está la película de Susume Thorlocking de Makoto Shinkai sino que también al menos dice este tweet que está confirmado que va a ser en el mismo universo de Your Name que no recuerdo si es algo que mencionaste pero no lo mencioné no es algo que no no parecería raro digamos porque o sea Your Name es una peli que se estrenó digamos en su momento luego vino Tenku no Ko que es Weathering With You que es la digamos sí última obra de Makoto Shinkai que también si no la vieron la pueden ir a ver y en el universo de Weathering With You sucede que nos encontramos con los protagonistas de Your Name entonces no me parece raro que vos claro mantiene multiverso claro exactamente digamos que a Makoto Shinkai le gusta hacer este tipo de crossover y de meter digamos todo esto así que está buenísimo es como es como algo más añadido porque que te da cosita digamos a estos personajes por ahí metidos en otra película y como que y ves un poquito más de su relación o de su futuro de lo que ha pasado con ellos en su historia es como un añadido un plus vamos a decirle a lo que a lo que podría ser la fórmula de Makoto Shinkai en lo que está haciendo en sus películas es totalmente jugoso así que bueno ahora hay que comernos toda la cinematografía de Makoto Shinkai y prepararnos para noviembre sin dudas ahí queda queda creo que un minuto para que termine el sorteo ya así que los que no participaron participen poniéndose una actuación raffle espacio 5 porque es un sistema de tickets y siempre es mejor comprar la mayor cantidad posible de tickets y no te gasta más o sea no te gasta ningún punto ningún tipo de punto ni intercambio de moneda ni nada después me quedo una noticia colgada que también me pasa producción hace hace un ratito que yéndonos lejos del anime por eso quería esperar bien a que a que vos termines con con tu sección del anime porque es una noticia que me pareció bastante bastante interesante para la gente fanática de Breaking Bad y Better Call Saul hoy uno de los productores de la última temporada de Better Call Saul confirmó que dentro de esta última temporada van a aparecer tanto Brian Cranston como Aaron Paul los dos protagonistas de Breaking Bad Walter White y Jesse Pinkman van a estar apareciendo en esta última temporada de Better Call Saul en condiciones que no han sido spoileadas obviamente porque si no te cagarían toda la experiencia pero interesante que vayan a aparecer estas dos entidades tan importantes en lo que es el multiverso Breaking Bad así que muy piola también para mencionar si está está bueno nada ir hablando de todas estas cosas así que nada que se yo piola piola estoy muy contenta con como fue el programa del día de hoy o sea creo que que pudimos hablar de todo estuvo bueno nos queda un poco charlar del tema de eventos pero última la próxima hablamos un poco más igual hablamos de lo que fue de lo que va a ser Gamergy digamos el evento creo que a nivel de gaming son dos eventos muy grandes que tenemos ahora sí en el país uno es Gamergy ahora 15, 16, 17 de abril y el otro es Argentina Game Show que va a ser en octubre también tres días y creo que ahora como hay competencia digamos entre Argentina Game Show y Gamergy se van superando entre ellas porque hasta ahora Argentina Game Show se vino siempre superando a sí misma pero nunca tenía otro evento gamer de las dimensiones similares digamos porque la verdad es que Argentina Game Show es una locura absoluta es una locura total Gamergy tiene o sea viene como con con la expectativa de lo que logró Gamergy en España pero la verdad es que viene acá a Argentina donde Argentina Game Show siempre fue un símbolo de de superación de una locura realmente así que que bueno nada parece que está bueno después también un dato así de color el miércoles 13 de abril Telefe que bueno armó su parte de Telefe Esports va a estar lanzando su su programa de streaming o sea su canal de stream crearon o sea armaron construyeron un streaming room con todos o sea con todos los chiches en el estudio de Telefe ahí en Martínez y el miércoles 13 de abril van a hacer un stream en vivo de las 6 de la tarde a las 12 de la noche y un evento presencial para inaugurar con personalidades de esports creadores de contenido músicos etcétera para ir entrevistando y qué sé yo durante el día y están lanzando una programación semanal interesante ¿no? con varias personalidades del ámbito de la creación del contenido y del gaming en general así que nada la verdad que está piola después les cuento después les cuento bien porque me invitaron al evento del miércoles así que nada voy a ir ahí a chusmear buenísimo buenísimo sí 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 nos haces el reporte después después les cuento cómo va este después tenemos Comic Con en mayo pero bueno Comic Con a menos que me regalen entrada muchachos lo siento no voy a ir porque sale 4 lucas de entrada por día por día a mí me encantaría ir nunca fui a una Comic Con me parece que es genial por el nivel que tiene digamos pero bueno si está tan caro de entrada no sé igual si de repente vos te pinta que venís vamos veo veo sí sí igual que veo ganes de 21 y 22 de mayo claro que no falta nada falta un mes sí poquito claro pero nada yo la verdad que si si vos venís bueno de última me pego un J y voy pero la verdad que si 4 lucas la entrada es medio heavy más que nada no tengo nadie con quien ir y le dije a Sofía si quería y la verdad que 8 lucas las dos es como un montón y nada me cuesta pero de última si vos venís vamos y es que me re gustan esos eventos pero no me gusta ir sin nadie a los eventos y no por ahí les disfrutas más como que siento que les disfrutas más con alguien más ni hablar sí sí totalmente pero bueno yo creo que con G2 ahí a nuestra derecha saliendo campeón de la LS ya podemos ir cerrando esta primera emisión ¿no? sí sí podemos despedirnos no sin antes anunciar los ganadores francas claro el sorteito y bueno recordarles a todos que nos vamos a volver a encontrar en 14 días dos semanas en 14 días en dos semanas efectivamente el día domingo 24 de abril nuevamente con sorteos y todo eso vamos a estar sorteando cosas todos los todos los programas así que ¡ah la mierda! ganó Jackie mira bien Jackie genial algo lo tiene que reclamar en el chat ahí está instantáneamente lo reclamó sí 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 no esperó ni dos segundos estaba recampeando el chat dice Frank felicitaciones Jackie aquí